Papapa tapita papa Masin barra idol Que ya se me olvidó su nombre Esta Taroca La aparición en el capítulo 9.5 Ah Hamada Kimi Hide No creo cual es uno Kohaku Senpai vale Senpai Kohaku No se A ver Ah si Tampopo 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 En fin Que de verdad que todos son flores No me acordaba Vale Tampopo El cual le dice que ayuda a juntar a Panchi con Chan Chan Porque por el club No se que En fin En fin De repente dice que entra por la ventana Entra por la ventana a Sonaro Y yo en plan En que momento he entrado todo En que momento he entrado a Sonaro loca En fin Sonaro ayuda en fin Quien hacer eso Que se relacione a Panchi con San Chan Pero obviamente Yolo lo sabe Y esta como que fingiendo Al final Al final le cuento todo el plan a Panchi Y que pasa pues Al final descubre que Tampopo era Kohaku De Panchi Pero era Senpai De Panchi Y que Tampopo era su Kohaku Que ya se conocían Que no se que En fin Un montón de cosas A Sonaro aprovechando el bus Diciendo Yo quiero más Yoro En fin La foto que le había dado tan popo de ella Así en modo H Pues Le dio Se la dio Como se llama Panchi a Yoro Una mejor Suya Y claro Pasa lo que pasa En fin Capítulo número 11 Puede que no lo necesite Una gran pizca La biblioteca está Es verdad Acabó el capítulo diciendo Eh Que Iban a cerrar la biblioteca Y Cosmos está diciendo Que no No pueden hacerlo En fin Una gran pizca La biblioteca está cerrada Porque Había Muy pocos usuarios Que Que Parece que Cosmos Intentó hacer algo Pero siempre falló Pero parece que Si se puede Aumentar El número de usuarios Se evitará el cierre Si Si eso sucede yo Estoy seguro de que Un aliado conveniente Y confiable Lo ayudará A detener el cierre Por eso le pregunto A Hasuki Agítanos Todo el poder De una vez Que una vez impidió Que la biblioteca se cerrara Oye Que paso Que paso Porque tienes tanto miedo Cuando ves a Hasuki ¿Por qué será? En fin En fin Tampoco he estado viendo Kiko En su modo Idol es nuevo En fin Luego ¿Cómo no sé si Que me voy a decir? La vez A mi me ha dado a entender La imagen al principio Antes de leer la descripción Me ha dado a entender Es que no Si si Y Panshi está como Asustada Incómoda Además que asustada Incómoda Siente incómoda Panshi En fin En fin Esto Así me apareció un poquito Cuando lo vi en su momento Tal vez no sea necesario Pero va a acabar tío Osea El siguiente Es del Capítulo de mañana Y el siguiente acaba Osea Puta madre Tranquilo que acabe No se ha caído Las aventuras de Yoro Yoro está hablando aquí con Panshi Y Panshi se balancea sobre Yoro Lo cual Los Uh Pobre Yoro no Uy ¿Qué hace con Kisu? La Angel Idol Tampoco Jodiendo Hablando con su Senpai Imagino Ah no Yoro No 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 Me vuelan con Hatsuki Dios Esplandor RESplandor Empieza hablando Eh Las hermanas Ahora si Las hermanas Porque ustedes están intentando que hago Que hacéis ustedes aquí Que hacéis con Hatsuki Abais a hacer un Oh Banshee, esa reaccion, esa reaccion, esa reaccion, esa reaccion, esa reaccion, esa reaccion. Todo está flipando, bueno, al sonar, tu que haces aquí, no fuera, fuera. ¿Es Lloro? ¿Es el hermano de Lloro? ¿Quieres salir conmigo? Matarlo. Ay, Dios, es una ganan 2.0 de querer tanto, ahora dejarte intermedio. Todos están hablando, no tengo miedo, la verdad. ¿Y dónde está nuestra Angela? ¡Es Lloro! Tengo mellón, en fin. Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, tengo miedo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!